Y que por eso ya veáis otro nuevo vídeo, un arranque duelo y vamos a jugar con Bastet Ya sabéis que la han bufado y... bueno, la han subido los gatos Ahora cada vez que matan los gatos, pues consigues... ¡Ja, ja! ¡Madre mía, Warchi-Wor! Ya sabéis que han subido los... Eh... Bueno, han bufado los gatos básicamente ¡Va a pillar este Warchi-Wor! ¡Ja, ja! A ver, vamos a seguir con esto Mmm... Vamos a pillar un Shell Vamos a ver, vamos a ver cómo sale esto Hacía tiempo que no me tocaba con Warchi Básicamente no grabo a la misma hora que él Hoy sí Así que... No sé si... Merece la pena que me suba el 3 Me ha esquivado el 2 No tengo mucho push ahora mismo Así que intentaré pokearle a la vez que le pegue un poco Ok... Nos va a costar esta parte En la que no puedo pegar a saco Y algo bueno, pues con Unferno sí que puede Ok... Se ha hecho los pequeños por lo visto Mmm... No puedo dar bien aquí Bueno... Más o menos así Debería limpiar decente Ok... Vamos a pegarle un poquillo ahora Uy, no ha dado eso ¡Fuck! Fallo técnico Como es muy malo, ¿eh? No me da ni un básico No pasa nada Ok... Ok... Mmm... ¿Qué? No... ¿No le ha dado el 2? En fin... Supongo que esa era el red No pokearme mucho No tengo las pociones El sí En una pelea directa En la que no le pokeo nada antes Es complicado que vaya a salir bien La verdad Mira si está ahí haciéndolo Parece que sí ¡Ja! ¡Robo! ¡Gate Duelder! Vale, perfecto Ahí está bien el Robo Ahí está bien Ahora tengo ulti Y tengo el red Y él no tiene el dash Vamos a meterle la ulti Ok... Voy a hacerle bastante daño ahí Se va a quedar low No es suficiente Va a ser complicado conseguir matarlo La verdad Va a ser complicado Porque tiene varias maneras de escapar Tiene el salto Y luego además tiene El... La ulti, ¿no? Y si me tira la ulti Es como... Tengo que irme Si me como la ulti Voy a pillar Entonces... Es la puta Está haciéndose esto Ok... Voy a intentar cortárselo El bokemos un poquillo Vale... Estoy bien de pociones Así que no me preocupa demasiado Ok... Está vaqueando allí Así que vale... Perfecto Voy a hacerme esto Y voy a vaquear Vamos a pillarnos aquí Las botas Y no sé si irá por Daño Supongo que tendré que pillarme Defensa rápido No lo veo del todo claro La defensa Simplemente no le hago un daño Suficiente Como para matarlo Y al... Básicamente que lo que he dicho antes Al tener el tanto Para evitarme Digamos, ¿no? Tiene su ulti Tiene el dash Y va a ser complicado Llegar a un punto En el que pueda decir Va, va Puedo matarlo Puede tirarme el dash Luego saltarle yo O algo por el estilo Y se tira la ulti encima Ya está Me tengo que ir Pero bueno Vamos a pillarnos esto Puede que incluso así Tenga... No me preocupe tanto El comerme la ulti O lo que sea Sí, puede que Simplemente pueda Lanzarme a salvo Con la defensa Y ya está Sí, me hará daño Evidentemente Pero bueno Tiene botas El shell no sé cuánto le quedará A su shell Ok Hemos pokeado más o menos Parecido No quiero gastar el 2 ahora Para pegarle Porque quiero pegarle A la línea también Y si pego a él Más a la línea Todavía mejor Así, perfecto Ok Tengo ulti Él no quiere No quiere jugársela Porque sabe que sale el rey Dentro de poco Y quiere estar bien de vida Para cuando Para cuando salga Entonces Buen poke Me estoy quedando Sin mana Es lo que me preocupa Aquí Está a mitad de vida Bueno Ok Voy a juntarlos aquí Lo bueno de pegarle a él Es que se junta Los minions Y termino Pegándole el 2 A todos los minions Así que está bastante Está cagado Está cagado A mí lo que me preocupa Es el mana Si no fuera por el mana Estaría lanzándome más Pero No puedo fliparme mucho Ok Ha estado el dash Ahora podría Meterle la ulti Simplemente Y meterle presión Y vamos a hacer Como que Vamos a hacernos el red Que se me hago Los pequeños Ahí viene Ok Le hemos pegado Vale Perfecto Está muy jodido Pero muy jodido Si le meto un combo Está muerto Vamos a hacernos esto Y ya puedo Pillarme el Puedo pillarme el nemean O puedo pillarme el breastplate Puede que iba a pillarme ambos Aunque igual Ahora Para early Me venga mejor el breastplate Simplemente para estar Tengo mana Con eso Además estaré pegándole Más veces Sí Vamos a ir a por el breastplate Y a ver como Como nos va con esto Va a ser complicado Justo A partir del minuto Yo que sé 15 Se va a complicar la cosa Ahí ya es cuando Soy una Bastet Y él es un Cernurnos Ahí es donde va a empezar El problema real Para nosotros No puedo saltarle Muy a saco aquí Ahora sí He pokeado bastante Bueno Él tiene lifesteal Tendré que pillarme el Brawlers Para que Bueno Eso No se esté curando Constantemente Pero en fin Ok Se va a ser el mayor problema Creo yo O sea El hecho de Tiene ya su lifesteal Además De Lifesteal De los guantes Pero bueno Hemos pokeado bastante aquí Pues suerte Aún no se cura Tanto Tanto Y bueno Su blue está hecho Voy a timearlo No quiero que va Que No voy a lanzarme ahí No voy a lanzarme ahí No voy a lanzarme Podría haberlo hecho Pero ya que será muy Muy yolo Ok Está aquí Vamos a ir a por el Brawlers Directos Que no se cure tanto Y además Bueno Me vendrá bien la penetración Luego seguramente Tenga que ir A por el Titans Directo Para hacerle un daño decente Él Aunque yo tenga El Breastplate Vale A él le importa poco Siendo un 0-1 Pues a él no le afecta Tanto como a mí Pero eso Si conseguimos Yo creo que full build Es que no estoy tan mal Realmente O sea Yo siempre os digo Bastión no es tan mala En late Es bastante buena En late Y vale Contra una S Es diferente Vale Pero Yo creo que no estoy tan mal Bueno En esta línea Vamos a ver el programa ¿No? Yo le pokeo un poquillo Y ahora se va a estar curando Y esa es la putada La putada de esto Pero bueno Pero bueno Voy a intentar juntarlos Y pegarles el 2 a todos Ok Tengo pociones Estoy bien de vida Sale el red ¿Dónde está el WarchiWord? ¿Dónde ha ido este mal? ¿Dónde está? O sea Había vaqueado ¿Pero qué? Voy a meterle Ulti Coño He dicho Son inútiles Ese puto El gato Creo que ahora mismo No puedo pelearle He visto que mis gatos Han durado Dos segundos Y tendré que pirarme La putada Pero bueno Espera Todavía no Voy a hacerme el blue Primero No sé por qué No lo he hecho directo Podría llegarme ahora Seguramente me llega No No me llega Aquí Hacemos el blue Y ahora ya sí Puedo pillarme El El brawlers Y no me estará metiendo Tanta presión Por simplemente Tener el lifesteal ¿No? Y yo ser un personaje De poke Igualmente sí Igualmente Me va a estar Destruyendo bastante Solamente por eso Pero bueno Vamos a pillarnos Esto Tiene el nemean Mi torre está en la puta mierda Tal cual En la puta mierda Vamos a intentar pegarle un poco A ver si no nos tira la torre Pero no va a ser posible Está ya un básico Así que bueno Lo va a tirar Y ya No estoy dando bien el 3 Vale He saltado bien rápido Y ahora aguantaré Intentará presionar Todo lo que pueda Sobre todo ahora Que tiene el red Usamos aquí Y le voy a pegar Voy a pegar un poquillo Ok ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Al poto! ¡Warchi-Wor! ¿Quieres pelear al dueler? ¿Ah? Con un red ¡Pfff! El red no me intimida ¡Ja, ja, ja! Sabéis que seguramente Esta partida La jugamos a ambos Incluso Ganando O perdiendo Da igual La subiremos a ambos Seguramente Simplemente porque Siempre ¡Oh! 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 ¿Cuándo juegas Contra Warchi O Warchi ¿Cuándo juegas Contra el dueler? Así que bueno Bueno No vamos mal Hemos conseguido Una kill ahí Cuando él debería Habernos ganado Esa pelea Y estamos un poco Por encima Ahora pillaremos El titan Si con eso Estará mejor El daño Necesito A ver No sé cómo le mata Sinceramente No lo sé Le he pokeado bien Y tal Y de repente Pues con el Zorns Me lo he destruido Luego he esperado bien A que se le vaya Su shell Luego yo tenía Mi shell Ahí cuando Esto Y ya está Ahí no le ha rebotado El puto Ultra damage Vale Intento mantener la distancia Porque por ahora No puedo matarlo Igual con el Zorns Sí Pero sin el Zorn No puedo hacerle nada No tiene el shell Eso es bueno Pero creo que tiene el Zorns Él tiene el Zorns Es verdad No lo ha tirado Estoy seguro Y no me puedo fiar Por ello Vamos pokeando Un poquillo Ha salido el red No sé si puedo pelearle No creo que pueda pelearle Vale Lo ha dejado Bueno Se ha hecho el red No podemos hacer nada aquí Claro que le he matado antes Con eso Pero bueno Parece que vaquea Parece que vaquea Ok Podía pelearme Supongo que simplemente Va a comprar algo Uy Bueno Ahora vaquearé Me pillo esto Me vendrá bien Aunque sea el cooldown Vaqueamos Pillamos el Titan Si tenemos que ir a por el NMA A ver si con eso Porque me está Me está reventando Cada vez que me acerco Un poquillo El aserrango Me está destruyendo Un montón Así que bueno Va a pillar crítico Eso va a doler Va a doler bastante Pero no quiero que se haga El puto Fire Debería haberme pillado un War Creo que está en el Fire Si está en el Fire Está haciéndolo Y creo que lo va a hacer Se lo ha hecho ya Estoy mal Ahora mismo Estoy fatal Voy a meterle la ulti Estoy en la mierda Estoy muerto Mierda Se ha hecho el Fire Creo que aquí voy a perder El Fenix Y ahora estoy en la puta Mierda Estoy fatal No tiene que haber ido Esa línea de medio Tiene que haber ido Directo al Fire Pero se ha hecho el Fire Y ahora Sin Fenix Esto va a ser La puta ruina Os lo digo Va a ser la ruina Bueno Vamos a ver si con el Nemean Conseguimos defender Va a ser muy complicado Es que no lo veo nada Claro Va a ser muy complicado Necesito un poquillo más Una línea Baqueamos Pillamos el Nemean Es que Además luego le peleaba Tenía el Red y el Fire Tendremos que jugar defensivos Defensivos dentro Que se puede jugar defensivo Contra una EC O sea Le va a estar pegando al Titán Y yo no le voy a pokear suficiente La verdad Yo no voy a poder pokearle suficiente Vamos a Vender el Bluestone Pillamos el Nemean Y es probable que quiera hacerse el Red Debería intentar pelearle aquí Vale Le pokea un poquillo Esperaré mi cooldown Y le meteremos la ulti Y vamos a ver si podemos Oye puto minion Es que no quiero acercarme a pegarle Porque me va a pegar el dos hostia Y me voy al pozo Buen poke Está bien Y tiene el Brawles puesto Así que No se curará tanto Madre mía GG GG Me cago en la puta Demasiado Demasiado Me pegaba Bueno Allí ya Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Para el matchup La puta Podríamos haber hecho más No creo ganar Pero Si más Si no hubiera dejado Que se hiciera ese puto Fire Que rabia eso En fin La subiré igualmente Yo lo he hecho La habéis pedido un montón Así que la subiré igualmente Así seguramente la tenéis De las dos perspectivas Ha estado bien Ha estado bien La verdad A ver que dice GG Algo así va a decir No dice Bueno Ha estado bien Ha estado bien He hecho bastante más daño Que él Le he doblado En daño Pero claro Mi daño no es No es útil No sobre Contra una EC con Lifesteal No es útil El cambio del suyo Pues cada vez que me pegaba Me estaba destruyendo Y luego al final Me he metido demasiado Hay que decirlo Me he metido demasiado Le he liado Pero la liada Ha sido en ese Fire Que se ha hecho el Red Vale Se ha hecho el Red Pero luego le he dejado El Fire Demasiado gratis Por ir a defender la línea En fin Lo que digo No habría ganado Pero igual Habríamos matado Un par de veces Hasta llegar al late Habríamos aguantado Igual le tirábamos La Torre y el Fénix No lo sé No lo sé Pero bueno Ha estado bien Así que bueno Voy a subirla igualmente Chavales No creo que vuelva a ocurrir Una partida así pronto A no ser que Me dé por grabar A la misma hora otra vez Pero eso chavales Espero que os haya gustado Una partida Bastante esperada Bastante esperada Lo he perdido Puta Robby Ah que rabia ¿Por qué no No se ha pillado ¿Por qué no Me ha tocado Justo cuando hace Abecedario Y se pilla Puta mierda Igual era Abecedario Y lo he tocado Hacer unos No la hace No creo Pero bueno Eso es todo chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós